Vienen de la mano, digamos. Por un lado, hemos recibido parte del aumento prometido durante este gobierno, que nos pagaron el retroactivo que nos debían desde el mes de febrero y marzo. El aumento se pautó en dos tramos, o sea que lo que hemos recibido es recién el primer tramo. ¿Lo han recibido bien? Sí, hasta ahora no hemos recibido ninguna queja de que no hayan cobrado. Habrá que ver algunas diferencias, si corresponde a cada uno de los cargos, por eso hemos recibido una grilla salarial donde tenemos recién, ahora bien pautado, lo que correspondía a cada cargo, así que en la medida que vayan surgiendo dudas, la gente se irá acercando. Sí, el paro fue una decisión política del gremio, específicamente apoyando algunos puntos de lo que había sido el paro nacional y tenía que ver con que se cumplían nueve años de la muerte de nuestro compañero Fuente Alba. Tenía que ver también una coincidencia en que no se habían cumplido los acuerdos acuerdos de la paritaria nacional, donde algunas provincias todavía no pudieron comenzar. Por ejemplo, nosotros tenemos participación a través de la GAT, que es docentes argentinos confederados. fueron a la provincia de Santiago del Estero, donde existe mucha represión, donde asistió nuestra secretaria general y las medidas que toman en contra de los docentes son muy arbitrarias. Bueno, tiene que ver con que el gobierno actual sigue siendo parte del anterior y es una especie de feudo donde se ejerce violencia sobre los docentes, donde los medios están todos comprados por el mismo gobierno, entonces no hay difusión. Justamente lo que nos piden es que tratemos de difundir que hay provincias que todavía están en condiciones deplorables y no han podido comenzar. Es para el docente, tiene una agenda, consta de una agenda que tiene el año, está muy buena porque es para tomar nota durante todo el año, con lápices, marcadores, cartuchera, bueno, lo indispensable para comenzar. Le pedimos a las maestras que tienen febos que por favor, y no lo han retirado, que por favor pasen a retirar. Después, esto viene de la plata, de la central. Ahora nosotros acá como sede, como círculo de educadores, le estamos entregando dinero para guardapolvos de jardín y de primaria. Les recordamos a las docentes que no han pasado por la oficina que por favor pasen para retirar el dinero. Y después, otra información es que las que tienen hijos estudiando, que son mayores de 18 años, que pasen a buscar la planillita rosa para seguirlos incluidos en febos. Ajá, bueno, eso es importante. Sí, es muy importante. No se olvida. Se olvida, claro. No empadronamiento. Lunes y miércoles de 17 a 19 horas. Y martes y jueves de 10 a 12 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.